Hola que tal parceros, parcerisimo les saluda Juliancho de Runner aquí en Corquídeas Colombia el canal de sus orquídeas, nos encontramos por aquí en uno de los cientos de miles de cafetales de nuestro país de Colombia produciendo el mejor café del mundo para que ustedes se deleiten el día de hoy quiero compartir con ustedes el hábitat de una hermosa orquídea llamada Epidendrum Melinantum es una Epidendrum Melinantum de hábitos epífitas pero en esta ocasión la vamos a encontrar de hábitos terrestres estamos aquí insertándonos en el bosque buscando el hábitat de las orquídeas de nuestro país para llevarles a ustedes lo mejor de las orquídeas, de como viven, como se reproducen y realmente en la naturaleza no existe ningún lugar aséptico es por ello que se rompen los mitos, la leyenda de como se debe o como es la manutención de las orquídeas no se despeguen de mi canal, no olviden compartir, darle la manita ahí en el like, suscribirse y nos vemos ahora, no se lo pierdan, nos dejo aquí con esta imagen de los cafetales en nuestro hermoso país Colombia Bueno pues, carceros, hemos llegado aquí en este punto del camino y pues nos hemos encontrado a nuestra protagonista de hoy la Epidendrum Melinantum observen ustedes la floración de esta orquídea aproximadamente 60 flores por cada vara rural en este caso, no, habrá algunas que tengan menos hasta ahora están en proceso de apertura y hay como unas 30 sin abrir y muy particular que miren como destella ese color amarillo intenso con la luz del sol está haciendo un clima formidable para la apertura de estas hermosas orquídeas Epidendrum Melinantum que poseen una vara rural bastante larga aproximadamente 50 centímetros en este caso hay algo, es un detalle muy particular que esta vara rural se generó a partir de un keiki es muy normal que en esta especie de orquídeas evidentemente genera los keikis para así reproducirse y mantener la especie aquí tenemos barras rurales que aún están en proceso de apertura son orquídeas de hábitos epífitas pero aquí las encontramos de hábitos terrestres aproximadamente es una planta que mide unos 2 metros con 50 centímetros aunque podemos encontrar plantas mucho más pequeñas allá está enterrada en la hojarasca en pudrición y aquí observamos que tenemos otra vara floral con múltiples flores es un amarillo que llama la atención contrasta con el verde de la naturaleza son flores que emanan un aroma muy suave es un aroma delicioso suave y su vara floral es gruesa es dura orquídeas que resisten que resisten las sequías son orquídeas que resisten las sequías que gustan mucho del sol del sol directo y aquí son hojas carnosas verdes oscuras que se dan una distanciada aproximadamente 20 centímetros de la otra particular de las epidendron vemos que muy seguramente esta planta se va a reproducir muy bien genera cápsulas de micro semillas bastante grandes bastante grandes esta es la epidendron melinantum la diferencia de algunas epidendron que también conservan este tono es ese labelo que tiene que tiene esas vellosidades si observan esas divisiones que genera en el labelo muy diminutas pero que la hacen diferente que la hacen llamativa este ramillete aproximadamente cabe en mi mano y es una orquídea absolutamente hermosa muy muy linda orquídea que se adapta muy bien a los hábitos o a los climas calurosos para que esta planta genere la apertura de las flores y aquí vemos que hay otras pequeñas plantas de epidendron milinantum que están hasta ahora creciendo están creciendo hasta ahora como les digo se ha habituado a hábitos terrestres las raíces las raíces se dan son plantas que se dan prácticamente sueltas vemos aquí que prácticamente está suelta esta planta está bastante suelta son raíces que sean superficiales no tan profundas el tono blanco cuando están saludables se adaptan muy bien a los hábitos de epífitas aquí lo que se genera es un pedazo de tallo que ya se había caído y pues generó esta nueva planta que genera raíces a través o en lo recorrido de sus tallos ya y tiene como les dije anteriormente la particularidad de generar keikis que se pueden obviamente dividir podríamos hacer en casa un corte si tenemos algunas epidendron que generen keikis se podría hacer un corte aquí en esta parte para generar una nueva planta cuando ya obviamente cuando ya tenga algunas raíces largas que la planta pueda sola germinar o prosperar ya muchas balas rurales en esta epidendron milinantum en el corquídeas colombia registramos las orquídeas en su hábitat las orquídeas in situ cómo viven cómo se reproducen qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta rompiendo mitos rompiendo leyendas de lo que se oe la manutención como debemos tener las orquídeas en casa Julián Choderrone les acompañó gracias por suscribirse a mi canal gracias por acompañarme saludos allá a la señora maría en la isla de curazao una suscriptora que es más que suscriptora amiga amiga mía a todos los suscriptores en europa en italia en españa señora marta los mexicanos los parceros mexicanos los argentinos allá en quilmes y en todas las provincias en las provincias de argentina en guatemala en el salvador en brasil y en colombia obviamente en santander con dinamarca bogotá no olviden compartir el vídeo y nos vemos en la próxima edición de eco orquídeas colombia el canal de sus orquídeas hola qué tal parceros les saluda Julián Choderrone hoy en nuestra ruta de play running 25 kilómetros estamos por aquí en las montañas nos encontramos con esta imagen súper bonita cultivos de plátano de maíz y las nubes que bailan sobre las montañas a través de la brisa hermosa la naturaleza muy lindo espectáculo que nos regala el universo aquí como siempre con mi amiga Akira seguimos haciendo play running contagiándonos de pura salud de mera energía y y y y y y y